Hey, hey, hey amiguitos, yo soy Chris Broder y esto es MyTineAtPortia, claro que sí Bueno chavales, os habré puesto una introducción de las antiguas o algo así Porque me he dado cuenta cuando llevaba por la mitad, bueno la mitad, llevaba como unos 5 minutos de vídeo Vale, voy a dar otra vez al cronómetro De que no estaba grabando, o sea que ha sido genial Yo estaba hablando aquí de los artículos de la Unión Europea y todo eso, bueno ahora lo cuento Y hemos entregado aquí ya lo del puente que fabricamos, vale Esto es como una especie de guía de lo que se encarga el gremio Y aquí es como una especie de para intercambiar regalos Y aquí está el ranking, que esto os voy a enseñar, de cómo van los talleres, vale Taller de Higgins, taller de Alan Carter y taller de fábrica reducido Vecino Wang y pues yo, que voy el último Pero vamos, acabamos de empezar, recompensas no sé qué, recompensas no sé cuántos Por el puesto 1, por el puesto 2, por el puesto 3 Vale, bueno pues eso Vamos a hablar con este señor con Antoine que dice que pone hermoso secretario de no sé qué Es un poco raro No sé, a lo mejor es que es gay Hablar, a ver si tiene alguna misión o algo Esto cansa muchísimo, me dormiría en cualquier momento No tienes misiones Aquí no hay misiones, ni encargos, ni nada por el estilo Mirad que, mirad que cojines más chulos Son muy cookies Bueno, vamos a salir de aquí y vamos a ir haciendo lo que tenemos por aquí pendiente Que como veis, son las jardineras y pelear con el cuerpo civil Que eso, pelear con el cuerpo civil no lo vamos a hacer Porque aún no estamos preparados Cuando lleguemos al nivel Eh, veintitantos A ver Que se me queda esto un poco trufis El nivel, estamos en el nivel 12 Cuando lleguemos al nivel más o menos 20 Entonces lo haremos Me han dado 1800 De dinero Ahora tengo 2500 ¿Vale? Y no sé, algunas cosas más me han dado Por entregarlo del puente O sea, que merece la pena estas misiones principales Bueno, deciros La semana pasada se aprobó La ley esta de protección de propiedad intelectual En el Congreso Europeo Lo que nos afecta a todos los youtubers de Europa Creo que excepto a los de Inglaterra Aunque, claro, ellos ya no se consideran en Europa Porque están ahí a medio que sí, bueno Que se quieren separar y no sé qué Eh, yo de momento voy a seguir igual Eh, tiene cada país miembro Tiene dos años para interpretar la ley Y ponerla en marcha O sea, esto quiere decir Que se va a endurecer lo del copyright Que cualquier cosa Que un vídeo que pongamos en Youtube Y cualquier cosa que intentemos poner Se va a mirar con lupa Y supongo que incluso irán a Harán una censura previa Para comprobar antes de lanzar el vídeo Si esto se puede lanzar o no Porque tiene derecho de copyright o no Y preguntar a los que son los propietarios De esos derechos Si están de acuerdo en que se lance un vídeo Bueno A mí no sé si me afectará mucho Porque yo no tengo monetización Os acordáis que me la quitaron Por no llegar a esas condiciones extremas Que pusieron Y no sé si me afectará mucho Pero bueno, como digo Voy a seguir igual Hasta que digan lo contrario Luego ya veremos a ver Si tenemos que chapar O no tenemos que chapar Vale, vamos a hacer lo de las jardineras Y a ver qué es lo que nos solicitan Perdonad por la chapa Pero quería decirlo Además no sé si Hacer un vídeo especial Solo para comunicar esto No creo que hace falta, ¿no? Los que veis este vídeo lo sabéis Y los que no, pues Se darán cuenta Más o menos Vamos a ver lo de las jardineras Que sería interesante Saber Qué es lo que necesitamos Ah, vale Ya me acuerdo que lo de las jardineras Era complicado Porque necesitáramos estiércol O mierdas O algo así, ¿no? Mira, sofá De madera dura Estantería Jardinera Estantería, ¿no? Bueno, jardinera pequeña Necesitamos Tablones de madera Ah, pero eso se pueden hacer Porque son tablón de madera normales Vale Tierra tengo suficiente Necesitaría nueve tablones Y heces de animal Son dos por cada uno Son dos por tres Seis heces necesitaríamos, ¿no? Vale, vamos a hacer tablones Necesitamos Tenemos tres Necesitamos otros seis Tablón de madera Fabricar Necesitamos seis Nueve horas Pues nueve horas Venga, que se pongan ahí haciendo Y... Que hemos dicho que hacía falta más Tierra teníamos Las ñordolas Necesitamos ñordolas Vamos a buscar ñordolas por aquí Mira Ahí hay dos Qué guay Mira, hay otra allí Tres Y si queréis Vamos a explorar un poquito Aquella isla Isla ámbar o como se llame Porque ahora que tenemos el puente Pues podemos ir Todas las veces que queramos Esto de recoger mierda Se me hace un poquito Y además es que es humeante Un poquito raro Ah, mira Me mandan más dos Claro Son ñordas gordas Ya tengo seis No sé cuántas necesitamos Yo creo que eran seis Las que necesitamos Así que muy bien Yo creo que ya está terminado El tema Habrá que esperar Que salgan los tablones Y bueno Vamos a ir a la otra A la isla A visitarla A ver qué es lo que hay Aquí se puede pescar También Lo único que Gusanapios tenemos pocos ¿Cuántos gusanapios tenemos? Bueno Vamos a pescar un Un algo Para luego venderlo Pescar Uy, qué pescado Una mierda pequeña ¿Y esto cómo ¿Cómo se era Para traerlo? Ah, era así ¡Ey! Que se escapa Pescado malvado Pes rana Bueno Ya no tengo más cebo Así que Necesitaríamos gusanos Gusanos Vamos a mirar la isla Que hay ahí Está el otro lado Del puente Mira, ¿esto qué es? Esto seguramente Se pueda picar Pero yo creo Que será con un pico Mejor que el que tengo yo Efectivamente ¿Y esto? Este sí se rompe ¿Y qué me da? Piedruscos ¡Piedruscos! ¿Y aquí qué hay? Ah, aquí hay mucha resina En este lado ¿Y esto qué es? Caracosta Un nombre original Bueno, ahí hay un montón de Aquí habrá que hacer Otro puente Supongo O algo Perizo de mar Perizo de mar Caracostas Aquí hay otra pedrusco ¿Qué es esto? Patado Fruta de goma Que todavía no sé Para qué es la fruta de goma Supongo que te dará Un poquito de estamina O algo así Necesitas un pico mejor Y creo que también La receta de ese pico mejor Porque realmente Ahora mismo no Creo que en la mesa Del trabajador No podemos hacer más Bueno, pues por este lado Ya tampoco hay mucho más Aquí hay como una especie De cueva O Ya hay un cofre ahí arriba Pero claro No sé cómo Se subirá Ahí arriba Creo que esto Ya lo enseñé ¿Veis? Y por aquí hay otro De estos Mira, gusanapios Resina Otra oruga Uy, este árbol es diferente No, pero no lo voy a romper Más resina Ahora vamos a ver si puedo vender Las cosas que he cogido ¿Y esto qué es? Una manzana aromática Había en un cofre Más resina Hace un día un poco asqueroso ¿No? De tanta lluvia No se ve a penar bien Bueno, pues el puente Que hemos hecho Tampoco es que digamos Que digas ¡Ostras! Hasta lleva a un sitio Súper lejano Pues no, no Esto es aquí Y ya está No hay más Ahí como una especie de No ¿De isla o no? Sí, como que se bifurca Y el río Supongo que en algún momento Se podrá tener barcos No sé No sé No estoy seguro Bueno, son las 7 de la tarde Y como no me he enterado Porque Como es el mismo La misma luminosidad Por la mañana Que por la tarde O que está cayendo la mundial Si miras al cielo Que se ve Ah, bueno No está mal Vale Vamos a ver Si podemos vender Algunas de las cosas Que tenemos Vale Que no se me acuerde No me vas a me olvide Lo de la rueda Lo de rodar Porque Eso a la hora del combate Nos viene bien A ver si cogemos aquí Más orugas No De momento no No es con las hierbas Es con unas que asoman así No, aquí no hay nada de eso Madre mía Qué día más perros Te dan ganas de ir De meterte en casa Y no salir Venga A ver Con eso no me voy a enfrentar Si hay que enfrentarse Alguien será el de la chica Oh, y nos han cerrado ya Bueno, pues no queda otra que irse para casa Porque aquí también está cerrado ¿No? Sí Este cierra antes y todo Incluso Philips Habla El doctor Sue es un gran doctor Estoy estudiando con él Para aprender todo lo que pueda Y con suerte podré tener mi propia Esto ya me lo dijiste, ¿no? Este cierra a las 8 Que ya son las 9 Bueno, pues no vamos a ir a... Mira, esta es la chica con la que habría que... Que luchar Que es de nivel 25 Fuera de la ciudad hay buenas vistas ¿Verdad, colega? Colega Esa es forma de referirse a una persona Colega Uy, Nora Esta parece... Ah, hola Acabas de llegar Soy Nora Soy una misionera En la iglesia de la luz Es un placer conocerte Bueno, una puritana Debe ser el nuevo albañil Es un placer conocerte Soy Ginger O... Sí, Ginger O Hinger Ginger, supongo Ginger Espero que te guste nuestra pequeña ciudad Sí Muy bien Bueno, pues ya vamos conociendo más gente Pensaba que ya los había conocido a todos Pero no Y eso que solo me... Me... Comunico con las señoras A ver, ¿cómo va esto? Cinco de seis Quedan cuarenta y tres minutos Nos esperamos antes de irnos a dormir A ver si podemos hacer las jardineras Nah, ¿para qué? Vamos a dormir No hay prisa Mira mi sofá chulo ¿Eh? ¿Qué pasa? Con el sofá Vale Día veintidós Mes uno Año uno Se supone que estamos llegando al verano No debería llover tanto Bueno, sí, claro En verano hay las tormentas esas Veraníagas Como se llaman Venga A ver Hoy es un día radiante Conseguimos los tablones Y vamos a hacer las jardineras Tiki 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 Jardineras Quiero hacer tres Y tengo tres jardineras Ahora tenemos que ir Fabrica tres jardineras Ya de qué Fabrica tres jardineras Mira, tenemos un mensaje Vamos a ver Mensaje Ayuntamiento Tenemos un anuncio importante En la reunión de esta noche En la plaza Peach Intenta acudir a las siete En punto Las siete de la tarde Hola albañil Nos alegra informarte De que tras realizar Inspecciones de seguridad Hemos abierto una nueva ruina Abandonada Se encuentra en la cima De la colina Situada al extremo norte De la ciudad Más allá del edificio Del cuerpo civil Vale Y No quedan recursos Y ahí hay como una especie De interrogación Por aquí Yendo en esta dirección Emily Las jardineras Gracias Estoy deseando probarlas Y que nos da Monedas Experiencia 300 monedas Vale Pues ya eso nos queda Hay que conseguir más misiones Las jardineras Las tenemos Podríamos tener nosotros Más jardineras Para cosechar cosas Estaría bien Aunque bueno No tengo plantado nada ahí Voy a ver si encuentro Fertilizante ¿Cómo se hace el fertilizante? Tengo yo La receta del fertilizante A ver Receta del fertilizante Estos no Estos son Talismanes Antídoto Piedra de la fila Pues yo creo que el fertilizante No lo tengo Jardinera pequeña No sé cuántos Habría que encontrar Recetas Más recetas Bueno Vamos a vender cosas Que tenemos un montón de cosas A ver si hay quien nos da Una misión Zika O algo A un encargo Para hacer Tenemos dinero Pero no es suficiente Como para comprar esto Esto era una pasta 15.000 15.000 golds Además de todas formas Despacio andamos bien Porque ahora mismo No necesitamos más A no ser que me ponga A poner jardineras Como un loco De momento vamos bien Mira esta Sonia Anda Bueno Y esta que dice I heard from Emily That you know How far now Maybe you can sell O sea Quizá puedas comprar Productos de nuestra granja Algo así He oído De Emily Que eres No sé Un nuevo farmacéutico Un farmero O un granjero O no sé Algo así Perdonad por mi inglés Tienen cosas traducidas Y cosas no traducidas Son así De geniales Cuerpo civil Eh ¿Hay alguien aquí Que me quiere dar una misión? Ah no Esta es la de Para enfrentarme Y ahí Si que hay una misión Creo Pero primero Voy a vender Ah mira Este es el que te da la misión Pero primero Voy a vender Voy a venderte cosas Si 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 Te vendo Olo Si que te lo vendo Si Esto te lo vendo todo Cilantro Esta no te la vendo El cilantro O si Venga Que ya cuando lo necesitemos Ya Los gusanos Que si que lo necesito Vale Y no sé Que venderle más Las dos manzanas aromáticas Perfecto Ahí El trigo Todo Y esto Perfecto Tienes todo algo que venderme a mi Que me interese El casco minero A lo mejor me interesaría Gorro con luz A lo mejor me interesa este ¿Cuánto vale? 68 Y te quita un montón de dinero Pues si Me voy a comprar Los globos no me interesan Y esto es mena de plomo Ahí hay paraguas Ostras Lo que costa un paraguas Y no tenía yo la receta Para hacer paraguas Porque Mira, mira, mira Todo lo que hemos hecho Vale El gorro ¿Dónde está? ¿Me lo puedo poner? Usar Claro, pero a lo mejor Solo me interesa llevarlo Cuando esté en la mina ¿No? Mover objeto Vale De momento no Ay, se me ha quitado Mi sombrero de paja Cuanto el sombrero de paja Que si no No te reconocen Vale Y aquí hay un señor Este señor Que me quiere decir algo Pescado para cenar A ver Aunque vivimos al lado del mar No he comido pescado en semanas Tengo que vigilar la tienda todos los días Así que no puedo ir de pesca ¿Me traes alguno? Sí Vamos a pescarle algo Algún gusanapio tenemos Vale Seguimos teniendo las misiones esas Y tendré Con exclamaciones son las que salen Las misiones Y habrá alguna misión más Acércate un poquito No No hay más misiones Aquí ¿Qué pone? Ganado saltarín Y aquí Estos azulitos No sé qué significa Las leyendas Podría poner leyenda ¿No? Bueno Vamos a A ver si hay algún mierdolo más por aquí Recién cosechado Y vamos a pescar algún pescado a este Vamos a pescar algún pescado ¿Qué os parece? Genial ¿verdad? Las hierbas no dan gusanapios La trampa esa no estaría mal Que yo creo que Mira un oru Ah pues sí que te dan las hierbas A veces te van gusanapios La trampa la podríamos hacer Y colocarla ahí Que supongo que algo nos dará Vale Yo recojo todo esto que es madera gratis Sé que podría Conseguirla fácilmente con Mira el autobús Conseguirla fácilmente con Con el hacha Cortando unos árboles Pero bueno De momento ¿Este quién es? ¿Qué bigote tienes Toby? La isla de la luz estelar Que ves ahí fuera En el horizonte Es un gran lugar para pescar ¿Qué ves ahí fuera? La isla de la luz estelar ¿Será este? ¿Pescar aquí? Vamos a conseguir aquí un poquito Todo esto Lo podemos vender A ver ¿Dónde se puede pescar? Por aquí Por aquí parece que hay un sitio Mira aquí parece que se puede Vamos a ponernos el Este Y a ver qué pescados hay por aquí Pescar Bueno Una tubería oxidada Y he perdido una oruga Con eso En serio Eh, eh Que se me escapa Una caballa azul Una caballa azul Emperador Hostia Estaba el dinero Eh, mira este 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 Eh, como salta Como salta Y un pez koi Este se puede meter en los estanques Creo Ya no quiero pescar más Vamos a venderle A darle la misión Al señor Que no me acuerdo como se llama Al de la tienda Eh, multi herramientas Taylor Cangrejo Cangrejo loco Estoy muy loco Me ha quedado bien el puente Eh, luego no me decís nada Mira que buena construcción de puente Que tengo aquí No sé si Supongo que en el S de patentes Me podrán dar más misiones He hablado con la secretaria esa Pero Mira ahí hay manzanas Se ven desde aquí Vamos a dar unas patadas de aquí Para llevarnos unas manzanas No, no cortes Manzanas Vale Manzanibris Traerán 5 de energía Bueno Eso es caso No sé qué es A la escuela O cómo Era este el señor No, este no era Ah, tengo que coger dos pez gato Y claro, yo estoy aquí Me cago Y ese que va en caballo Es un poco ostentoso, ¿no? Ir en caballo Que es como Yo ya tengo caballo Y tú no Vale Te vendo la tubería No, la tubería me la quedo Te voy a vender los pescados Porque no tiene pescados Y este También te lo vendo Y qué más cosas te vendo Las hierbas Todas Y esto También Y sólo tengo un gusanapio Y necesito dos pez gato Mal asunto este, chavales Dos pez gato Y los pez gato ¿Dónde los pillábamos? Aquí yo creo, ¿eh? Eran este de aquí ¿Aquí habrá gusanapios? No, esto es fibra Esto es fibra Necesitamos Orugas A ver si hay por aquí Alguna hierba Allí parece que hay Sí, tres hierbas Pero ninguna oruga Y aquí De estas solían salir más, ¿no? Sí Vaya ófida O ofidia O... Mira, aquí hay otra ¡Pandégalo! Necesito pez gatos Mira, señor maripo Ocha, ¿qué está pasando? Se ha hecho como de noche De momento, ¿no? ¿Y eso qué es? Fibra, ¿qué tal? ¿Y esto qué es? Esto será estaño Por el color Ah, no, es mármol Tiene un poco de todo Mármol, estaño y cobre Vale, por aquí parece que no hay más hierbas Así que voy a ir a pescar Mira, aquí hay más ¡Ah, hay que ir a las siete allí! Es verdad Bueno, pues lo de pescar ya lo haremos otro día A ver qué nos dicen ahí en esa reunión Será algo interesante Vamos a correr Pues si no, no llegamos, yo creo Va a estar justo ¡Que no llego! Se me había olvidado completamente Vale Ahora sí llego Buenas tardes, damas y caballeros Dejadme hablar primero Y después podremos comer Podremos comer pastel de calabaza ¿Vale? Tengo varias cosas que comentar hoy La primera es que Gracias a los esfuerzos de Cruz Ahora tenemos un puente a Isla Ámbar ¡Eh! Recomiendo que nadie entre en la cueva Por el momento Porque hay unas criaturas Revoltosas en el interior Pretendo convertir la cueva En atracción turística en el futuro Cambiando de tema Sabemos que se han producido Varios robos esta semana No vamos a tolerar estas acciones En nuestra ciudad Vamos a investigarlo hasta el final Y capturar al delincuente Seguro que son Haas y Tash Otra vez Esos idiotas nunca se rinden Me han robado mi libro favorito Y mi rueda de queso Y uno de mis calcetines ¿Solo uno? Lo sé, lo sé Llegaremos al fondo de todo De esto lo antes posible Arlo estará frente Al frente de esta investigación Así que podéis estar tranquilos Esto es todo por hoy Buenas noches a todos Subid a por un poco de pastel de calabaza De Sophie si queréis Toma que te diviertas Pastel de calabaza Vale Pues listo ¿Aquí se podrá entrar? No Hasta las 8 Pues nada chavales No sé si podremos ir a pescar Tan de noche Creo que sí Vamos a intentar coger al pez gato Y así dejamos el episodio Vamos Guachipei de Lala ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Me has visto? Algo así pone Mira Este se llama Gus ¿Es un tío? ¿O es una tía? Parece un tío La gente de Portia Es muy simple y amigable Disfruto manteniendo Conversaciones con todos Tú sí que eres simple, hija Vamos, vamos Vamos a pescar Vamos a pescar A ver Por aquí se podría Había un sitio Para pescar O ya me he pasado No, está allí Lo único que no sé Es si aquí hay pez gatos O qué es lo que hay Vamos a intentarlo, ¿no? Venga Esto no es un pez gato Si acaso son los grandes esos Un salmón dorado A ver este Uy, cómo se mueve Este tiene que ser grande No, eso es un goliath Esto es un goliath Aquí no hay Vamos a ver Mapa, mapa, mapa Aquí tiene que haber otro Fishing Misiones A ver Personaje Ya no tengo punto de habilidades Ruinas peligrosas Y pescado para cenar Pez gatos Este me suena que sí Que alguna vez Lo he Seis días Tengo Venga, vamos a buscarlo Me quedan poco Los orugas O sea que no os preocupéis ¿Cuántas orugas me quedan? Tres Así que Vamos a ver si encontramos ahí En el puente Hay otra zona de pesca Aquí hay una señora Aquí Que me la marca el mapa Es ginger, ¿no? Uy, aquí está pasando algo raro Hola Perdón ¿Interrumpo algo? No, no, no No te preocupes Pero no alces la voz Este chico duerme como un tronco Eres de Barnarok, ¿verdad? ¿Cómo es el celular? Bueno, el clima es cálido y seco Y no nos sobran los recursos La vida era difícil allí No como en Portia ¿Es tu novio? No, no, es mi hermano Le gusta ejercer de guardián conmigo Ah ¿De guardián? Vosotros dos bajad la voz Ahora me he despertado Lo siento Estábamos hablando demasiado alto Bueno, se está haciendo tarde Deberíamos volver Más 10 con Gus Yo no quiero más 10 con Gus Quiero más 10 con Ginger Bueno, ya hemos averiguado Que no es su novio Está bien A ver Aquí hay pesca Vamos a ver si aquí hay un pez gato O que le eches ahí Sí, estos son pez gatos Vale O sea, allí Goliat Y no sé qué dorados Tengo uno Si antes he cogido Estos se los he vendido Y tengo otro Pues listo, chavales Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Hemos hecho un poco de todo Recompensadmelo con un like Y ya sabéis lo que digo siempre Estad buenos Y tened cuidado ahí fuera Gracias 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 Gracias